A ver, ¿qué es eso? Dos por uno Espera, que por ser un tres por uno ¡Jejejeje! Ha sido un tres por uno, loco ¡Jejejeje! ¡Vamos, gil, vamos, loco! Otro más al suelo, pero bueno, pues hemos calentado motores ¿Y otro aquí? Vale ¿En serio? ¡Madre mía! ¡Oh! ¿Tú, pero esto qué es? ¿Tú, pero esto qué es? Ahora sí que estoy muerto, ¿eh? O sea, ahora sí que estamos muertos, ¿no? O sea, llevamos seis kills, tío, y nos viene más gente por aquí, tío O sea, ¿esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Ahora sí que te digo que yo creo que palmamos, ¿eh? Si me pego con ese notas, vamos a palmarla, tío Oye, pero no sé por qué con la burbuja te te curabas, tío No cura la mierda, ¿o qué, macho? Quiero abrir la cámara de... O sea, ya me he empeñado en abrir la cámara de dos llaves Pero no me van a dejar, ¿eh? Vaya tela, tío De verdad de la buena, ¿eh? No me vas a dejar, ¿o qué, primo? Mírasa de ahí ¿Tiene llave? Tiene llave, tío ¡Ay! Encuentro una llave por el suelo Joder, vaya randon, tío Vaya randonada, tío, ¿eh? ¿Había otro fusil? No he visto el fusil, Marbella ¿Había un fusil para ello o qué? Uy, ¿y este qué? No corras, no corras No huyas, no huyas, no corras, no corras ¿Había fusil legendario de este de aquí o qué? ¿Morado? Pues la verdad que no lo he visto Voy para allá de Marbella, pero no me da cuenta, tío ¿Te has echado para atrás? Ya, le he echado para atrás, te lo llevas, te he puesto Madre mía, nueve kills, ¿eh? Estamos jugando la primera partida del directo, chicos Porque acabo de empezar el directo Es la primera del día Sí tenéis razón, sí, había un fusil morado aquí Ah, pero este no era, no, no Pero bueno, este sí lo llevaba Madre mía, qué colleja, hermano Mira qué inventario llevamos, amigos Es que cuando viene lo del botafumeiro Ahora mismo no veo nada, macho El menudo botafumeiro Ahora no se ve un pescado navideño Y es para que se vaya el humo, tío Es que no se ve nada, macho Esto parece aquí la catedral de Santiago Con el botafumeiro, tío Ha pasado el fumón A ver si se pira ¿Cómo? ¿Cómo? Pero quién estás que no le veo, tío Vaya tela, tío O sea, me ha quitado el kill Me debilitan, tal No sé qué, viene burbuja Sí, viene burbuja Creo que me ha visto Y 141 al tío ¿Cuántas tiene? Cuatro salpicones No se me voy a poder curar Porque se complica la partida Quiero ir a la cámara, tío Tengo todo, chicos Tengo todo A lo mejor me hace falta ni la cámara Espera que no tengo ni bala ni nada Madre mía Se complica la partida, hermanito Estoy en cero construcciones Sí, chicos Estoy en cero construcciones Madre mía, chaval La peñita como viene volando Por la banda Mira, se la lleva Hay que rushear a este chaval de aquí ¿Dónde vas, amigo? No corras Espera que falta más gente, tío ¿Pero esto qué es? ¿Qué partida es esta, macho? ¿El caso es dónde? Voy a aguantar Llegamos 11 kilates por aquí, macho Llegamos 11 kilates por aquí No voy a poder darle mocha Una lástima Porque ese era mochita Pero no he podido darle bien Al coleguita Y me la he liado parda Llegamos 11 kilates, eh Ojo pestañas, macho, eh Sí, sí, sí Ya he parado Voy a recargar todo Me voy a curar un poquito, ¿sabes? ¿Dónde está el nota? Vale, es que todavía no hay nadie, tío Me voy a quedar por aquí Porque total Pues tenemos tres canicas Están campeando la gente Voy a campear Yo creo que tenemos que ganar la partida, ¿vale? Tenemos el sorteo activo, chicos Si queréis, eh Sorteo activo en Twitch, chicos Buscadme en la plataforma moradita Recuerdo P La verdad es un cer acabado en P Creo que hay alguien ahí, eh ¿Y viene el Eurujais? Ya, pero darle un tortazo a Eurujais Va a ser complicado Como se están poniendo, tú No va a venir Eurujais Que se ha cargado con Eurujais Y tengo otro aquí pegado Como me venga agachado, tío No le vamos a escuchar Si me viene agachado No voy a escuchar Quedan cinco personas todavía O sea, no se está matando a nadie, tío Qué camperos, tío Y yo me sumo aquí, ¿no? Vale, tío Yo me sumo aquí, tío Yo me sumo aquí a campear Y ese tío le hemos puesto tibio Ya ves que tengo Redis Otro ahí Es que ahí tengo un tira Aquí se van a pegar y tal Y tenemos quien le da a matar a alguien Eso es uno menos Son dos ahí pegados Cuidado Vale, me queda otro más Lo que no sé dónde está, tío Vaya partida, hermano Vaya partida, hermanito Cuidado Primero Vale, ya lo he localizado al tío Madre mía Hemos jugado al ping-pong con él, tío Hemos jugado al ping-pong con él Primera partida del día guineada 15 pepinos con queso, tío 15 pepinitos con queso, tío Chau 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 Chau